Amables televidentes, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su espacio Enfoque Turístico TV Digital. Como siempre, don Juan Fernández y un servidor estamos aquí prestos para llevarles a ustedes las últimas noticias en el orden turístico de aquí de la República Dominicana y del mundo. Don Juan, como siempre, saludos. Saludos, mi colega hermano José Bonilla, saludos a nuestra directa teleaudiencia y ciberaudiencia. Qué placer poder encontrarnos nueva vez con ustedes, saber que están ahí atentos, como siempre, apoyándonos, ¿verdad? Y a la vez orientándose, conociendo lo que pasa en la región, el país y el mundo en materia de turismo. Así que saludamos a toda la gente que nos ve a través de las frecuencias 14 y 24 del sistema de cable y así como también la amplia plataforma web a través de la internet que cubre OEPM Televisión. Este es su espacio Enfoque Turístico TV Digital. Así es, don Juan, unas semanas, unas semanas que estamos recibiendo de nuevo los grandes cruceros por aquí, por Taíno Bay y Amber Cope, Puerto Plata, el destino repleto de turistas, don Juan. Más de 14 mil esta semana. Y hasta 20 mil. Y hemos tenido, sí, así es, pero la verdad que para nosotros eso constituye una gran alegría que en temporada baja y que podamos recibir esa gran cantidad de turistas, de cruceros, muchos de ellos, como ya en reiteradas ocasiones hemos dicho, vienen a explorar. Sí, la verdad que estábamos un poco tímidos con las llegadas de estos grandes cruceros que ya no tienes acostumbrado acá a llegar a la costa norte, pero ya se han reactivado las llegadas. Y en unas nueve semanas nosotros vamos a tener más de 120 mil turistas, aproximadamente 180 mil turistas. Así es, por ahí anda la cifra. Pero nos alegra también, José, conocer que ya hay una mayor actividad aérea en nuestro aeropuerto. Bueno, mira, don Juan. Que era otra de las... Todavía queda la preocupación porque a veces recibimos llamadas de gente. Mayormente, ese es mi tema central de hoy, porque difiero un poco de usted con eso. De hecho, la línea American Line está suspendiendo tres vuelos a la República Dominicana y, obviamente, el aeropuerto internacional Gregorio Luperón, nuestro aeropuerto, es uno de los más afectados. No sé lo que está pasando con el aeropuerto. He visto a algunos empresarios de Puerto Plata pedir una reunión de trabajo para ver qué es lo que pasa. En el tema central me voy a referir al aeropuerto porque la verdad es que está tímido. Yo te decía que se han... porque algunos vuelos que estaban suspendidos, que no se estaban realizando, ya ayer, en el día de ayer pude notar, ya hacia Miami. Sí, pero los vuelos son... Están saliendo, New York. Son muy pocos. Bueno, tengo la... por eso te decía que recibimos a veces llamadas. Tengo muchos amigos en Puerto Rico y a lo largo de mi vida involucrada siempre en las líderes deportivas, como cronistas deportivos y cosas. Siempre uno ha cosechado amistad en donde quiera. Y hay equipos de allí que quieren viajar a la República Dominicana y específicamente a la zona sola norte. Me decían el otro día mis amigos de Bayamón, Puerto Rico, que querían venir, pero que no pueden hacerlo por aquí. Es correcto. Tendrían que hacerlo por el aeropuerto del Cibao o... O Punta Cana. O por otro lado, o sea, sea El Aila o Punta Cana. Entonces, uno a veces como que... Pero ¿cómo es que Puerto Rico? Caramba, que lo tenemos ahí, que es una línea... Nuestros vecinos... Cuarenta y cinco minutos. Y donde viven tantos dominicanos y cómo es que entonces no podemos recibir a nuestra gente de la región norte del país por el aeropuerto de Sosúa. Mire... Eso como que preocupa a uno, pero sí últimamente he notado como que los vuelos hacia New York, Miami, ya están con más regularidad. Y eso tomando en cuenta la temporada baja. Sí. Mayormente, yo no sé, nosotros los dominicanos, los campesinos como nosotros, a veces tenemos ciertas palabras que nosotros mismos no las inventamos, pero de verdad que ha sido como sale la integración de Aerodón como administrador de nuestro aeropuerto. Nosotros teníamos líneas que daban cuatro viajes de Puerto Plata a Puerto Rico. Era una... Con un pequeño avión de cuarenta y cinco pasajeros llamado American Eagle. American Eagle, sí. Y este avión, nosotros los que vivimos acá, y yo que mayormente vivo frente al aeropuerto, bueno, nosotros nos familiarizamos con esta línea American Eagle. Ese avión te daba cuatro viajes. Sí, sí. Y yo decía, guau, pero qué rápido que lo hacen a Puerto Rico. Y teníamos American Airlines, que lo hacía hacia... Simplemente. Nosotros perdimos American Eagle. Nosotros perdimos American Airlines, que tenía aproximadamente cinco o seis vuelos diarios por Puerto Plata. Nosotros perdimos al Cóndor. Nosotros perdimos a Japaloy. Nosotros perdimos... Nosotros perdimos todas estas líneas que teníamos. Mire, con decirle que nosotros hasta sabíamos la ruta a donde iban cada avión. Ah, mira, ese es Japaloy, que vuela a Frankfurt, Alemania. No, ya por la hora te sabía. Este A-Trans-A, que vuela a tal parte, la línea canadiana. Canadá. ¿Me entiendes? Ahora, cuando usted ve salir un avión por el aeropuerto internacional Gregorio Luperón, uno se queda como estos muchachitos de campo. Que si suben un motor, salen a mirar quién es, ¿verdad? Así estamos nosotros. Está totalmente vacío, señores, nuestro aeropuerto, lamentablemente. Nosotros esperamos que con ya la temporada de invierno que se acerca, y hay que destacar también... Sí, porque ya va a comenzar la temporada. Y que se ha mejorado en gran manera el clima de inversión. Ha mejorado. Es más viable, factible. Con las inversiones que se están haciendo en la región, uno piensa, es lo que uno entiende, ¿verdad? Augura que va a mejorar en ese sentido el tráfico aéreo por nuestro aeropuerto. Vamos a estar recibiendo más vuelos. No sabemos cuál es el truco, don Juan, porque déjeme decirle, es verdad lo que usted dice. Las inversiones van de la mano con llegadas de inversionistas, de turistas. Cuando usted hace una inversión de infraestructura turística, la materia prima que le va a sostener es a usted, ¿quién es? Es el turista. Por ende, tiene que venir y no vas a venir en un caballo, ¿me entiendes? Sí, son proyectos pensados con estudios de factibilidad y todo esto. Ahora, lo que no lo estamos viendo es llegar por el aeropuerto internacional, Gregorio Luperón. Eso es lo que preocupa. Entonces, hemos podido apreciar que, si tú te pones a ver, las estadísticas del aeropuerto del Cibao han aumentado considerablemente. Entonces, tú dices, bueno, pero si en Santiago se ha producido un aumento considerable, si hay un mayor tráfico de pasajeros aéreo, comercial y de charters, tú dices, bueno, ¿y a costa de qué? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero entonces está viajando menos gente por nuestro plan. Y la, no, y el puertoplateño viaja mucho. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que el puertoplateño, teniendo un aeropuerto aquí, tenga que ir a volar por el aeropuerto Cibao. Sí, eso es lo más triste. Lo que pasa es que, a veces, por el alto costo que tiene el aeropuerto. Ahí es donde está el asunto. Y muchas veces también porque las líneas no tienen la ruta a donde va a viajar el dominicano. La gente incluso dice que el aeropuerto de Sosua es más cómodo. Y más cómodo en todos los sentidos. Para la gente de esta región, sí, porque le queda mucho más cerca. Déjeme decirle. El puertoplateño que llega por el aeropuerto, Gregorio Luperón, puede llegar a Tapia, a Puerto Plata y a Sosua si le da la gana. Es cómodo en todos los sentidos. Entonces, tenemos una buena instalación. Porque hay que decir que está en perfecto estado. Muy bonito. Lo que pasa es que los vuelos, hemos hablado muchas veces de esto. Recuérdate que esto es un asunto de oferta y demanda. Y Puerto Plata pudiera ser una plaza que tal vez un avión que viene con 100. Vamos a poner un número redondo. 200 pasajeros por el aeropuerto de Punta Cana o el aeropuerto internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez de la capital. Ese mismo vuelo para venir a Puerto Plata y nada más cuenta con 100 pasajeros a Puerto Plata. Ahí está el problema. Que el viaje no te lo puede vender esa aerolínea al mismo precio con 200 que con 100. Mientras más demanda, más barato. Los 100 tienen que cubrir lo que cuesta el avión con 200, entonces tienen que pagar más. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahí hay un 100% de diferencia. Es así. Vamos a la pausa. Si te cuesta 2,000, por ejemplo, 500 dólares por allá, por aquí costaría 1,000. Y ahí es donde está el escuadre. Regresamos. Volvemos. Un momento. ¡Vuelve a escalar el chumbo y llega el chumbo! Chifre, más chumbo, más vente, americano. Libro, mochila, el vente, el chumbo. Pollito, play, mi sí, sí, en chumbo el vente, sí, 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 sí. No es 5, ni 10, ni 15, ¡veinte, veinte! Llegó el recreo a tu bolsillo. ¡Veinte! Porque en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras. Promoción también disponible en chumbo.com.do. Escolar es chumbo, lo máximo. Porque tu salud bucal nos importa, nosotros cuidamos de ella. En Papaterra Dental Center contamos con la más alta y moderna tecnología, con un equipo de profesionales enfocados en recuperar tu mejor sonrisa, brindándote soluciones específicas y el mayor calor humano. La experiencia de nuestros profesionales ha garantizado una sonrisa hermosa y saludable a cientos de personas. Somos tu mejor opción para el tratamiento de tu dentadura. Somos una gran familia que disfruta verte sonreír. En Gaspar Hernández y en Susúa te estamos esperando. Papaterra Dental Center. Ofrecemos todas las especialidades. Aceptamos todos los seguros dentales, tarjetas de créditos y contamos con financiamiento disponible. Papaterra Dental Center. De la doctora Nieves Hidalgo Papaterra. Sonríe con confianza. ¡Vecina! ¡Dígame mi vecina! ¡Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue! ¡Venga, corra para que veas! Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques, junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Nuestros servicios más cerca de ti. Cada dominicano tiene una forma diferente de llamarle. El rancho, casita, minido, hogar. Y es que sin importar el nombre que le tengas, llevamos el entretenimiento a cada rincón del país con Claro TV satelital. Disfruta de la mejor calidad de imagen HD, cobertura nacional y de la mayor variedad de canales nacionales e internacionales. Aprovecha la oferta con más canales en plan extra al precio del plan básico por 3 meses. Primer mes de renta gratis. Solicítalo en claro.com.do, puntos de venta claro o llamando al 809-220-1111. La República Dominicana continúa avanzando frente a todos los retos y desafíos que se presentan día por día. Esa razón atrajo al país la marca inversionista multinacional La Joya Collection. La Joya Collection cuenta con una inversión de más de 40 millones de dólares en obras de infraestructuras diversas, donde encontrarás proyectos de apartamentos de lujo, centro de geriatría y retiro para envejecientes, proyectos agropecuarios, plazas comerciales, así como también la construcción de viviendas de bajo costo con el fin de colaborar con el trabajador dominicano. La Joya Collection cree en República Dominicana y apuesta a la reactivación turística y económica. Si tienes la app popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones, depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante, pagar todos tus servicios desde cualquier lugar, generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular, o enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular, a tu lado siempre. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vamos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo años. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. You're a masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down. I'm trying to keep my girl around. Maybe buy me some new strings. You're a night out on the weekend. Banco PHD. El futuro que quieres. CoopGapa. Ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando CoopGapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CoopGapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. CoopGapa. El progreso en tus manos. Vuelves a lares. Yungbo. Y llega el... ¡Adiós! Chipre, mayumbo, mamete americano. Libro, mochila, el 20 del Yungbo. Ollito, Blaney, sí, sí. En Yungbo el 20, sí, sí, sí. No es 5, ni 10, ni 15. ¡Veamos! ¡Veamos! Llegó el recreo a tu bolsillo ¡20! Porque en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar Para que lo uses en octubre en todo lo que quieras Promoción también disponible en chumbo.com.do Escolares Chumbo, lo máximo Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña, galletas y tradición Dale pa' los rincones Donde te espera un gran sol Humo poco, pecado, frito Y todo nuestro sabor Que quisqueya es la más bella De orgullo voy a gritar Aquí todos lo tenemos Salgamos a disfrutar Hermosos ríos y valles Que te abrazan con su encanto Y en sus trillos se oye el canto Que a descubrirlo te llama Dale pa' los rincones Hay que bella nuestra tierra Dale pa' los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón El dominicano Cuando quiere puede Lucha como nadie Para progresar En su corazón La esperanza crece Sabe que la fuerza Está en la unidad Dominicana Dominicano Somos vencedores Si me das la mano Le dimos pa' ya Y lo hicimos Juntos dimos el valor Que merece nuestro arte Y nuestra cultura Para seguir apoyando El crecimiento De nuestro talento Y de nuestra gente Banreservas El banco De todos los dominicanos Supermercado Playero En Playero Nos preocupamos por tu seguridad Y la de nuestros colaboradores Por eso Tomamos las medidas adecuadas Para tratarte Como lo mereces Nuestro personal Mantiene los niveles De higiene Más extremos Nuestras instalaciones Siempre están al día Con fumigación Mantenimiento De las góndolas Y pasillos Son días difíciles Para todos Para nuestro chofer Nuestras cajeras Nuestros supervisores Seguridad Y todo el personal Pero nuestro compromiso contigo Es hacerte la vida mejor Nosotros hacemos Nuestro mayor esfuerzo por ti Supermercado Playero Imagina que puedes ir A nuevos destinos Y descubrir Nuevas frutas Que no tienes límites Para volar Tan lejos Como lo soñaste Solo tienes que elegir Un lugar Directo Y sin escalas Y con nosotros Vivirás La mejor De las experiencias Aeropuerto Internacional De Punta Cana Tu destino Empieza aquí Gracias Amables televidentes Y ciberaudientes Por continuar Con nosotros Enfoque turístico Digital TV A través de OIPM Televisión Bueno pues Como siempre Yo le pido Para ustedes Para mi amigo Pido de ustedes La atención Para mi amigo Hermano Colegas José Bonilla Quien A continuación Tiene su ponencia Su comentario Dale para allá José Muchísimas gracias Juan Fernández Gracias amables Televidentes Gracias por preferirnos Como siempre Le decimos Que transmitimos Por OIPM Televisión Canal 14 Desde Sosua Y 24 En el circuito Musa Cubriendo Toda la región Norte Y estamos También a través De la web Para todo El mundo Miren Hemos estado Hablando De nuestro Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón En uno De los Chat De De hoteles En hoteles Que Nosotros Estamos Escuché Decir Algunos Empresarios Puerto Plateños Que están Muy Preocupados Por lo que Está pasando En nuestro Aeropuerto No tenemos Vuelos Señores No tenemos Vuelos Este Aeropuerto Lo tiene Aerodón Como cuando Usted Compra Una cadena De De Supermercado Pero usted Compra Ese Supermercado Que está Ahí Que no Vende Pero no Quiere que Otro Se instale Y lo Tiene Ahí Para Tajar Que otro Venga Y invierta En un Supermercado Eso es lo que Está pasando Con el Aeropuerto Nuestro Como decía Don Juan Fernández Nosotros Tenemos Años Tratando De Descifrar Que es Lo que Pasa Con Nuestro Aeropuerto Que Pasa De ser El Segundo Aeropuerto Más Concurrido Con Más Vuelos A ser El Último De los Aeropuertos Que Están Vamos a Decir Activos En la República Dominicana Por debajo De Punta Cana Obviamente Por debajo Del aeropuerto Las Américas Y por debajo Del aeropuerto Cibao Nosotros Estamos En el Cuarto Lugar Porque No hay Más Y a Mí Me Gustó Que Estuvieran Preocupados Estos Empresarios Aunque Ustedes Saben Que Los Empresarios De Puerto Plata No le Hacen Fuerza A Nadie Ellos Viven En Un Círculo Pero No Hacen Fuerza Para Que Las Cosas Ocurran Y Por Eso Usted Ve Que Aquí No Se Construyó La Autopista Del Ámbar Por Eso Usted Ve Que El Proyecto Bergantín Tampoco Arrancó Y Ninguno De Los Proyectos Viables Para Puerto Plata Han Arrancado Porque Los Empresarios De Aquí No Hacen Fuerza Ahora Están Preocupados Por El Asunto De Los Vuelos Primero Era Supuestamente Que Era Que Tenía Un Alto Costo Esto Nunca Se Pudo Descifrar Aunque Lo que yo Entiendo Lo que Decía Don Juan En La Introducción Del Programo Que Si Lo que Están Viajando Son 100 Personas Y Y A Venir Un Vuelo Bueno Pues Hay que Cobrarle Lo que Cuestan 200 Porque Verdad Si Yo soy Por ejemplo Un taxista Pero Cobro Por Cantidad De Pasajeros Si Van Cuatro Pasajeros Tienen Que Pagarme Lo que Cuestan 10 Porque Si No Estoy Perdiendo Pues Se Descartó Luego Se Dieron Ahí Algunas Versiones Que Ninguno Lo creemos Tampoco Pues Ahora No Tenemos Vuelo Prácticamente Ese aeropuerto Está Totalmente Vacío Gente Cobrando El gobierno Metiendo Gente Ahí Para Que Cobren Hasta Por Pasar Un Ecovita Que Entonces Se Convierte En Cueva De Botella Sin Embargo Eso No Está Funcionando Ojalá Que Los Empresarios Puerto Plateños Como Lo Vi Con Esa Preocupación Estaban Hablando De De Una Mesa De Trabajo Para Ver Que Lo Que Pasa Con El Aeropuerto Pidan Que Lo Cierren Si es Posible Porque Total Cerrado Y Como Está Por Ahí No Está Pasando Nada Pidan Que Cierren Eso Hasta Que Obviamente El Gobierno Si es Posible Que Se Empantalone Y Le Diga No Usted No Me Está Dando Resultado Con Este Aeropuerto Y Está Poniendo A Pasar Trabajo La Gente Que Vuela Por Ese Destino Turístico Entrégueme Eso Cuanto Que Hay Que Darle Para Atrás Vamos A Darle Tanto Pues Se Fue Y Vamos Vamos A Decirle A Don Frank Rainieri Que Ese Si sabe De Negocios De Que Venga De Punta Cana Y Haga Una Pequeña Inversión Aquí En Puerto Plata Y Le Entregamos El Porque De Lo Contrario Nosotros Estamos Sobreviviendo Aquí Por Los Turistas Que Están Llegando A Través De Las Terminales De Cruceros Por Eso Estamos Sobreviviendo En Este Destino Y Que Bueno Porque El Ministro De Turismo Siempre Está Empujando Para Que Lleguen Más Turistas Pero No Están Llegando Por Por El Aeropuerto Bueno Creo Que Ahora Se Va A Abrir O Van A Poner En Circulación O Una Otra Ruta Creo Que A Corea Del Sur Si Va A Haber Una Ruta Creo Que A Corea Del Sur Tengo Que Investigar Bien Que Va A Tener Un Vuelo Desde Puerto Plata A Corea del Sur No sé Lo Que Buscamos para allá Pero es bueno que ellos vengan para acá Eso es así Miren Hay un problema que ojalá las autoridades dominicanas pongan cartas en el asunto y es el problema haitiano el problema con Haití han estado ocurriendo algunas cosas ahí en esa frontera que eso de una u otra manera puede repercutir en el turismo aquí en la república dominicana y obviamente por tener nosotros esa frontera tan cercana con Dajabón puede repercutir negativamente en el destino Puerto Plata porque mayormente los que cruzan por ahí a Puerto Plata que vienen a parar de hecho nosotros estamos llenos de nacionales haitianos llenos unos que vienen a trabajar otros que no vienen a nada corriendo a esa situación que tienen allá pues las autoridades tienen que poner en manos a la obra con esto han estado ocurriendo algunos eventos ahí que si se permite que esto se salga de control aquí no vamos a ir para carajo todos y obviamente uno se pone a pensar y dice bueno tengo que ponerme en el zapato de los haitianos en Haití porque un país hambriento un país lleno de bandas delincuenciales sin autoridades tiene que buscar una salida no lo podemos culpar ahora eso está en manos de nuestras autoridades de que ese problema haitiano no se extrapole aquí a la república dominicana porque todo lo negativo que llega a este país repercute en asunto turístico y cuando aquí se arma un desorden que se comience a atracar y que estos estos ciudadanos lleguen aquí sin nada que hacer y comiencen a practicar cosas ilícitas inmediatamente estos países emisores de turistas van a decir no mucho cuidado al viajar a la república dominicana porque pasa esto 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 que puede afectar y eso afecta al turista que viene y al inversionista que está aquí también entonces ojo con esto ojo con esto autoridades dominicanas vamos a la pausa si tienes la app popular puedes solicitar productos desde donde estés incluso en tus vacaciones depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante pagar todos tus servicios desde cualquier lugar generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular o enviar y recibir transferencias mediante un código QR si no tienes la popular descárgala entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre popular a tu lado siempre imagina imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias aeropuerto internacional de punta cana tu destino empieza aquí dale pa' los rincones donde te espera un gran sol en la playa en la montaña belleta sin tradición dale pa' los rincones donde te espera un gran sol un mofongo pecao frito y todo nuestro sabor que quisque y es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama dale pa' los rincones hay que bella nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón señoras y señores nuestro nuevo proyecto y el internet en fibra óptica de claro en claro te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor internet en fibra óptica de claro del país Imagdent centro de imágenes dentofaciales nos puedes encontrar en la plaza valentina primer nivel en el local número 5 nuestros números son 809-571-3727 y el 829-865-0712 que te sientas cómodo, seguro y bien atendido es nuestro objetivo Imagdent nuestros especialistas cuentan con vasta experiencia en el servicio Imagdent posee la tecnología de punta y último modelo para realizar cualquier tipo de radiografías conforme a su necesidad Imagdent centro de imágenes dentofaciales el dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano somos vencedores si me das la mano arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Banreservas el banco de todos los dominicanos cada dominicano tiene una forma diferente de llamarle el rancho casita minido hogar y es que sin importar el nombre que le tengas llevamos el entretenimiento a cada rincón del país con Claro TV satelital disfruta de la mejor calidad de imagen HD cobertura nacional y la de mayor variedad de canales nacionales e internacionales desde 905 pesos mensuales impuestos incluidos primer mes de renta gratis solicítalo en Claro.com.do puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111 vecina dígame mi vecina vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue venga, corra para que veas por eso elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua a mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua espero 15 minutos y los tapo recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud Ministerio de Salud nuestros servicios más cerca de ti más cerca de ti el censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos cómo somos y qué nos hace únicos dónde vivimos quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas sé parte participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida sé parte participa del censo ¿qué están haciendo? estamos escribiendo lo que queremos lograr Diego vámonos el conflicto bélico se extiende ya por terceros el gobierno local sigue pidiendo... primero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! You don't wanna be your hero Oh, no, 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 no. No, 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 no. Banco VHD. El futuro que quieres. CoopGapa. Ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro NetBanking. Utilizando CoopGapa virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CoopGapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. CoopGapa. El progreso en tus manos. Vuelve a escolar en Jumbo y llega el... ¡Jumbo! 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 ¡Más 20 americano! ¡Libro! ¡Mochila! ¡El 20 de Jumbo! ¡Pollito Plain y Sisi! ¡En Jumbo el 20 de Sisi! ¡No es 5! ¡Ni 10! ¡Ni 15! ¡En el 20! ¡Llegó el recreo a tu bolsillo! ¡20! Porque en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras. Promoción también disponible en chumbo.com.do Escolares Chumbo, lo máximo. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero Ya estamos de vuelta con ustedes, amables televidentes. Acurren cosas aquí que más ya hace que uno... Que más ya no es fácil. Don Juan, deleítenos como siempre con su comentario. Gracias, José. Gracias a nuestros amables televidentes y ciberaudientes por continuar con nosotros. Bueno, te escuchaba atentamente, José. Y la verdad que uno se preocupa por todas estas cosas que desde hace mucho tiempo hemos venido denunciando, solicitando, pidiendo y haciendo este trabajo periodístico con la intención de aportar un granito de arena, de fortalecer a nuestra región y al país en materia de turismo. Hablando de turismo, precisamente destacamos la celebración el pasado día 27 del Día Mundial del Turismo. Santo Domingo, el ministro David Collado, nuestras autoridades realizaron una eucaristía, una misa, como decimos popularmente, en la Catedral Primada de América. Dando gracias al señor, porque pese a todas las dificultades, a pesar de la tormenta Fiona, cerramos un septiembre con cifras récord, otra vez, en materia de turismo, llegada de turistas a la República Dominicana. Y la verdad que nos sentimos satisfechos por esto. Hay que seguir dándole gracias al Altísimo. Nosotros reconocemos la capacidad de trabajo de nuestras autoridades, del presidente de la República, del ministro David Collado en ese sentido, y de todas esas distinguidas personalidades y figuras, funcionarios, que de una u otra manera ponen un granito de arena para lograr que cada día estemos imponiendo nuevas cifras en la llegada de turistas al país. Día Mundial del Turismo, para la prensa turística, los miembros de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, a Don Pretour, también celebramos, y así lo hicimos en Sosúa, depositando, al igual que se hizo en Santo Domingo, una ofrenda floral en el altar de la patria. Nosotros en Sosúa no tenemos altar de la patria, pero tenemos un busto al Patricio Juan Pablo Duarte, en el Parque Las Banderas. Pues allí la Asociación Dominicana de Prensa Turística, filial Sosúa Cabarete, nos regocijamos, nos reunimos, hicimos una ofrenda floral al busto del Patricio, celebrando el Día Mundial del Turismo. Estamos también en la semana, estuvimos en la semana aniversaria número 45 de la fundación de nuestra entidad a nivel nacional y los preparativos también de celebración del Día Municipal del Turismo, agradeciendo a todas las autoridades que nos acompañaron en nuestras actividades al alcalde Wilfredo Olivenses, a los empresarios del sector turístico que estuvieron con nosotros, a las autoridades de turismo locales, al licenciado Rony Brito, que es el encargado de la oficina de Sosúa, la OPT Sosúa y demás miembros, así también a las autoridades policiales que estuvieron con nosotros, de todos los departamentos de la policía, comandantes, y agradecemos a los colegas que nos acompañaron y a las personalidades que de una u otra manera estuvieron compartiendo con nosotros, el alcalde Wilfredo Olivenses de Sosúa, el de Cabarete Freddy Cruz, estuvo con nosotros Atahualpa Paulino, que les agradecemos a todas estas personas el haber compartido con nosotros allí, y agradecemos sus palabras de aliento, que claro que nos motivan, pero nos comprometen más a seguir haciendo el trabajo que realizamos en defensoría y en promoción de lo bueno que tiene nuestro país en materia de turismo. Señores, hay muchas cosas que nos alegran. José decía del caso del aeropuerto, yo creo que eso no está en discusión, de ninguna manera le voy a contradecir, yo decía al inicio que algunos vuelos se han reanudado, pero sí lógicamente está deprimida la situación por ahí, ya lo explico, no tengo que agregarle nada, creo que lo hizo de manera magistral y con toda conciencia, como siempre nosotros de manera objetiva abordamos los temas. Pero no todo está perdido en lo que respecta a los turistas de cruceros, incluso tuvimos un día de la semana con 13.500 turistas, cuatro cruceros, dos en cada muelle, Taino Bay y el Lambert Cove. Estamos hablando de la provincia de Puerto Plata. Y estas son de las cosas que a nosotros nos llenan de alegría, nos llenan de satisfacción. Ustedes saben que ya muchas veces le hemos dicho a ustedes aquí, que el turista de crucero es una persona que dura muy poco tiempo en un destino, pero no está por poco tiempo, por ejemplo, cuando viene a la provincia de Puerto Plata, pero explora, mira y se enamora de las cosas bonitas, ¿verdad? Y luego viene entonces de manera convencional, viene a pasarse sus vacaciones, viene en avión, viene y se aloja en un resort, puede durar una semana, puede durar dos, puede durar tres, y hasta más si quiere. Y muchos de ellos luego se convierten en inversionistas porque vienen y exploran, ven tantas cosas bonitas. Muchos de ellos ya están de retiro y dicen, bueno, me voy a vivir a un país con las condiciones que tiene la República Dominicana, una belleza natural extraordinaria. A pesar de todo el descalabro que ustedes ven que se ha producido en este país, mantenemos el 34% de nuestra fauna, flora, fauna, nuestra vegetación, y eso es considerable, somos uno de los países del área que más ha preservado sus recursos naturales, a pesar de todo lo que ustedes ven. Y con la certificación de, tenemos señores, 29 playas certificadas como playas azules. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de una playa que tiene la certificación azul, es esta playa que tiene todas las condiciones como para que la gente pueda venir a disfrutar de ella. Aguas cristalinas, aguas limpias, aguas azules, ¿verdad? Una playa higienizada, una playa donde allí hay los servicios de salvavidas, por ejemplo, que la gente tenga libre acceso, que el turista pueda ser atendido ante cualquier situación que se dé, cualquier imprevisto, algo que surja de manera espontánea, ¿verdad? Y todas esas cualidades que caracterizan a una playa para que adquiera la calidad, la certificación de playa azul. A nosotros nos tiene que llenar de alegría, de placer, qué satisfacción sentimos cuando recibimos esos halagos, esas condecoraciones, esos reconocimientos que se nos hacen a nuestro país en materia de turismo. Sabemos que hay muchas que tal vez en estos momentos no alcanzan esa categoría, pero hay que reconocer que el gobierno y el Ministerio de Turismo con nuestro gerente, porque es un gerente, David Cullado a la cabeza, están haciendo todo lo posible para poner, adecuar esas playas también y llevarlas a la categoría de bandera azul. ¿Cuánta alegría nos da a nosotros saber que en materia de turismo realmente vamos avanzando? Y hay mucho más que hacer todavía. Ponemos la fe en Dios primeramente y en nuestras autoridades para que las cosas sigan mejorando, para que se siga fortaleciendo cada día más ese clima de inversión que a todo el que viene aquí le parece propicio. Así que les invitamos a que sigan con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya estaremos de vuelta con la parte final de Enfoque Turístico Digital TV. Si tienes la app popular, puedes solicitar productos desde donde estés, incluso en tus vacaciones, depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante. Pagar todos tus servicios desde cualquier lugar, generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular o enviar y recibir transferencias mediante un código QR. Si no tienes la app popular, descárgala. Entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre. Popular. A tu lado siempre. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, humo, pongo, pecao, frito y todo nuestro sabor. Que quisque ella es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, sus sabores y su palmera. Lleva lo mejor de ti, y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Señoras y señores, nuestro nuevo proyecto. Yo lo arreglo, yo lo arreglo, yo lo arreglo. Existe internet y el internet en fibra óptica de Claro. En Claro, te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor internet en fibra óptica del país. ¡Vecina! Dígame mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra pa' que veas. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques, unto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que unto cloro, pongo tapa, y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Nuestros servicios. Más cerca de ti. Porque tu salud bucal nos importa. Nosotros cuidamos de ella. En Papaterra Dental Center, contamos con la más alta y moderna tecnología. Con un equipo de profesionales enfocados en recuperar tu mejor sonrisa, brindándote soluciones específicas y el mayor calor humano. La experiencia de nuestros profesionales ha garantizado una sonrisa hermosa y saludable a cientos de personas. Somos tu mejor opción para el tratamiento de tu dentadura. Somos una gran familia que disfruta verte sonreír. En Gaspar Hernández y en Susúa te estamos esperando. Papaterra Dental Center. Ofrecemos todas las especialidades. Aceptamos todos los seguros dentales, tarjetas de créditos y contamos con financiamiento disponible. Papaterra Dental Center de la doctora Nieves Hidalgo Papaterra. Sonríe con confianza. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. CoopGapa. Ahora está más cerca de ti. Desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store. En nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking. Utilizando CoopGapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas, acceder al historial de cuentas, ejecutar transferencias entre tus cuentas, realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución, pagar préstamos, desembolsar línea de crédito y mucho más. El objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes. Por eso, CoopGapa pone en tus manos la comodidad, seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa. CoopGapa. El progreso en tus manos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuánto somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos. Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Vuelve a escolar el Jumbo y llega el... ¡Adiós! Chifre más Jumbo más 20 americano Libro, mochila el 20 de Jumbo Pollito, play, mi sí, sí en Jumbo el 20, sí, sí, sí No es 5, ni 10, ni 15 ¡Este, 20! Llegó el recreo a tu bolsillo ¡20! Porque en agosto y septiembre te devolvemos el 20% de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras. Promoción también disponible en jumbo.com.do Escolar es Jumbo lo máximo. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr Diego, vamos El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes El gobierno local sigue pidiendo a... Let me go I don't wanna be your hero I don't wanna be a big man I just wanna fight with everyone else Your masquerade I don't wanna be a part of your parade Everyone deserves a chance to walk with everyone else While holding down Try to keep my girl around Maybe buy me some new string And her a night out I don't wanna be a big man Banco BHD El futuro que quieres Supermercado Playero En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación mantenimiento de las góndolas y pasillos Son días difíciles para todos para nuestro chofer nuestras cajeras nuestros supervisores seguridad y todo el personal pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti Supermercado Playero Ya estamos en la parte final de su espacio Enfoque Turístico TV Digital Mire Don Juan Nosotros queremos resaltar la labor que viene haciendo Medio Ambiente con la limpieza de las playas Gracias a Dios por lo menos Playa Sosúa en las playas de Puerto Plata no le ha tocado el sargazo Aunque la cabarete sí pero en cabarete turismo medio ambiente el ayuntamiento La rápida intervención y no se estaba y no se estaba tan claro de que fuera bueno porque que son algas hay muchas algas marinas la gente cree de una vez que es sargazo Bueno yo pienso bueno yo pienso que sí que era el sargazo porque yo estuve en una de las playas de cabarete y esta materia cuando le da el sol tiene un olor muy desagradable fuerte sí pero en cabarete el Ministerio de Turismo repito junto a Medio Ambiente y el Ayuntamiento pusieron manos a la obra y las playas están limpias Bueno el síndico se puso la alcaldía de allí y se fue rápidamente se intervinieron Sí y eso es bueno porque déjeme decirle incluso los turoperadores cuando anuncian algún destino la gente chequea y pregunta si hay sargazo No no pero es que esto es algo desagradable sí de verdad Ya otros países incluso están buscando la manera y lo están convirtiendo en producto textil Pero si lo están industrializando Sí lo están industrializando Y eso es lo que deberíamos hacer Bueno y lo deben hacer los países que se han visto afectados Sí creo que ya hay una compañía que probablemente se instale en la República Dominicana eso lo leía un periódico de circulación nacional la semana pasada José y amables televidentes quisiéramos recomendarles especialmente a la gente y a las amas de casa que son las que más utilizan los productos para la limpieza para la higiene para el lavado para el fregado Industrias Macier es una empresa que no solamente vende calidad a través de sus productos sino que también hace grandes aportes a diversos sectores sociales del país y comprometida con la preservación de nuestros recursos naturales Industrias Macier hay que destacar también colabora en esos operativos que se hacen de limpieza de playas cuencas hidrográficas y la exhortación que siempre hacen y con los productos de calidad a la gente y concienciando a la ciudadanía del valor que tiene nuestra flora fauna nuestros recursos naturales así que recomendamos el uso de los productos de industrias Macier y yo particularmente que no sé lavar ni fregar ni limpiar sin cloro el cloro que utilizo en casa es Macier y los detergentes tienen que ser Macier y si no yo no los compro comenzaron chiquititos y que grandes que son ah pero claro que si mire don Juan estuve mirando que ya en Sosúa lo que es el parador fotográfico que sufrió algunos daños las matas con el huracán Fiona si hubo que reemplazar algunas y las otras y replantarlas eso es así y el área quedó también por suerte ya del parador se había erigido incluso prácticamente pintado y déjeme decirle una cosa cuando yo estuve por ahí luego del huracán yo dije pero gracias a Dios que una mata de esta no le cayó al letrero porque el letrero además de ser muy bonito es un material muy costoso si es muy muy caro pero ya está en su parte final yo sigo llamando la atención que queremos ese y que cuando el ayuntamiento se floje un poquito vamos a ver si ponemos uno por aquí por la parte oeste oeste si por la parte oeste porque por ahí que llegan el 90% de los turistas y que también le pongamos un chin poquitito así de énfasis creo que con las buenas relaciones que tiene Willy Olivense con el gobierno a ver si intervenimos la parte de Sosú abajo entrada la maranata hasta donde están las gomerías hasta la bomba porque esa es la cara de Sosúa don Juan con respecto a eso te tengo que adelantar algo que me disculpen las autoridades que no tal vez no estoy autorizado a hacerlo pero aquí estamos para dar las buenas nuevas y yo me voy a adelantar ya está aprobado el remozamiento de la parte este desde vamos a decir donde se hizo el boulevard hermanos Mirabal donde el cuartel de la policía hasta el puente de Cañadón que son los límites con el distrito municipal de Cabarete y ya fue sometido por ante la sala capitular del ayuntamiento el proyecto de saneamiento embellecimiento también de la parte oeste hasta pero no hasta donde tú crees sino hasta el mismo puente de Cangrejos eso es interesante o sea que ya está sometido existe la voluntad de no solamente del ejecutivo municipal sino también que están cónsonos los honorables concejales y ya prontamente se estará hablando de ese tema porque ahora se ha estado trabajando mucho con las asambleas comunitarias William un muchacho visionario para el presupuesto participativo de hecho el día que estábamos reunidos con la viceministra de turismo Patricia Mejía él me dijo mira yo vi el programa lo que tú estás pidiendo verdad porque siempre nosotros ellos están al tanto le agradecemos que cuando hacemos una sugerencia bueno no sé si recuerda el día que toqué el tema aquí de las matas de los árboles personalmente también se lo había pedido al director de bomberos que comandante de bomberos oiga que funciona o no porque es un empresario un hombre con un criterio empresarial como es Orlando Álvarez una persona que de una vez e incluso estábamos compartiendo uno de los centros comerciales del área le pedí la atención unos minutitos para mostrarle algunas situaciones y eso fue jueves y ya el lunes hicieron el trabajo de podar todas esas matas y se ve una área totalmente diferente entonces nuestras autoridades el alcalde ve los programas le da seguimiento e incluso y va a las actividades y va a las actividades porque lo que está ahí mira te voy a dar una sorpresa con eso de Sosú abajo eso lo vamos a intervenir y yo le dije oye que yo te voy por eso fue que te lo dije porque ya eso se ha estado discutiendo la forma como se hace ya pronto se va a llamar lo primero que tiene que haber es la intención de hacerlo luego se llama a licitación como se ha estado haciendo que todos los procesos que se han estado haciendo que todas las inversiones están bajo lo que la ley 340 que es un 06 de compras y contrataciones públicas establece ahí hay un departamento hay una mujer que trabaja que eso es así por ahí por la raya la licenciada Santos Alexandra Santos pero don Juan todo eso nosotros lo sabemos ahora lo que queremos que se le ponga énfasis porque repito el 90% de los turistas llegan por aquí cuando usted viene los pocos turistas que puedan venir por aquí por la parte este cuando llegan a Sosua y dicen bienvenidos a Sosua saben que están mirando a Sosua porque llegan directamente al batey ahora cuando usted viene de allá para acá usted que nunca llega ha venido aquí a la república dominicana por ende al destino cuando llega a lo primero que llega a Sosua abajo no no hay que para allá es que está el aeropuerto y para allá que están los muelles de crucero algo claro entonces por eso pero te voy a decir y llamar la atención disculpa don Juan también a los ciudadanos que tenemos que poner también nuestro granito de arena si ahora en este remozamiento incluye que a usted le laven la carita por ejemplo a la fachada de su casa oiga pero presérvela y ponga usted también de su parte eso está en planes eso está en planes pero hay otra cosa José tú vives en un sector donde yo digo hay tanta gente buena gente maravillosa y es una cosa preciosa y la cara de Sosua porque por ahí el aeropuerto está en la unión y por ahí llega la gente lógico pero en la unión se manejan muy mal con el asunto de los desechos sólidos la basura y uno tiene que estar llamando la atención a cada rato hace poco estuvieron en mi programa de todos noticias la junta de vecinos de allí y se están tratando dos temas uno es con el asunto del desperdicio de agua que la gente de los tinacos no le pone una bendita flota yo creo que cuesta menos de 100 pesos entonces para eso que cuando se llene el estanque ya el tinaco bueno porque se cierra automáticamente esa es una que además de que se desperdicie el agua eso degrada también la estructura porque lo va pudriendo junto al agua pero se trató ese tema y el de la basura no es posible que una comunidad tan bonita como la unión esté rivalizada entonces se ha hecho esfuerzo no se si recuerdo el operativo que hizo el ayuntamiento con el síndico allá dirigiendo él con las palas los camiones de basura que se sacaron de ahí del frente porque tenían un vertedero yo siempre usted sabe que nosotros siempre estamos pidiendo que nosotros aquí hay que poner énfasis desde las autoridades y concientizar hasta el que recoge la basura para ponerle el camión todos tenemos que aportar y ahí hay personas comprometidas mira cuando tú dices que ahí está Fausto Santos que es el encargado de ese departamento de Hace Urbano y todos los que integran ese departamento a uno le consta que hay gente responsable con capacidad de trabajo entregada a este pueblo señores terminamos por hoy gracias por estar ahí hasta la próxima bye bye imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional de Punta Cana tu destino empieza aquí la república la república dominicana continúa avanzando frente a todos los retos y desafíos que se presentan día por día y esa razón atrajo al país la marca inversionista multinacional la joya collection la joya collection cuenta con una inversión de más de 40 millones de dólares en obras de infraestructuras diversas donde encontrarás proyectos de apartamentos de lujo centro de geriatría y retiro para envejecientes proyectos agropecuarios plazas comerciales así como también la construcción de viviendas de bajo costo con el fin de colaborar con el trabajador dominicano la joya collection creen república dominicana y apuesta a la reactivación turística y económica la joya collection en playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación mantenimiento de las góndolas y pasillos son días difíciles para todos para nuestro chofer nuestras cajeras nuestros supervisores seguridad y todo el personal pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti supermercado playero dale pa' los rincones donde te espera un gran sol en la playa en la montaña belleta sin tradición dale pa' los rincones donde te espera un gran sol un mofongo pecao frito y todo nuestro sabor que quisqueye es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama dale pa' los rincones hay que bella en nuestra tierra dale pa' los rincones sus sabores su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón vecina dígame mi vecina vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue venga corra pa' que veas por eso elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua a mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua espero 15 minutos y los tapo recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud Ministerio de Salud nuestros servicios más cerca de ti más cerca de ti ImacDent Centro de Imágenes Dentofaciales nos puedes encontrar en la Plaza Valentina primer nivel en el local número 5 nuestros números son 809-571-3727 y el 829-865-0712 que te sientas cómodo seguro y bien atendido es nuestro objetivo ImacDent nuestros especialistas cuentan con vasta experiencia en el servicio ImacDent posee la tecnología de punta y último modelo para realizar cualquier tipo de radiografías conforme a su necesidad ImacDent Centro de Imágenes Dentofaciales El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano dominicano somos vencedores si me das la mano arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto van reservas el banco de todos los dominicanos cada dominicano tiene una forma diferente de llamarle el rancho casita minido hogar y es que sin importar el nombre que le tengas llevamos el entretenimiento a cada rincón del país con Claro TV satelital disfruta de la mejor calidad de imagen HD cobertura nacional y de la mayor variedad de canales nacionales e internacionales aprovecha la oferta con más canales en plan extra al precio del plan básico por 3 meses primer mes de renta gratis solicítalo en claro.com.do puntos de venta claro o llamando al 809 220 1111 si tienes la app popular puedes solicitar productos desde donde estés incluso en tus vacaciones depositar cheques con solo una foto y tener tiempo para tu reunión más importante pagar todos tus servicios desde cualquier lugar generar un código cash y retirar efectivo desde cualquier cajero automático popular o enviar y recibir transferencias mediante un código QR si no tienes la app popular descárgala entra en la banca digital del mañana y muévete un paso adelante siempre popular a tu lado siempre que están haciendo estamos escribiendo lo que queremos lograr Diego vamos el conflicto bélico se extiende ya por tercer mes el gobierno local sigue pidiendo let me go I don't wanna be your hero I don't wanna be a big man I just wanna fight with everyone else I don't wanna be a part of your parade everyone deserves a chance to walk with everyone else while while holding down try to keep my girl around maybe buy me some new strings and her night out on the weekend banco phd el futuro que quieres coop gapa ahora está más cerca de ti desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en play store y app store en nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro net banking utilizando coop gapa virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas acceder al historial de cuentas ejecutar transferencias entre tus cuentas realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución pagar préstamos desembolsar línea de crédito y mucho más el objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes por eso coop gapa pone en tus manos la comodidad seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa coop gapa el progreso en tus manos vuelves a la de ciumbo y llega el chicle más yumbo más vente americano libro mochila el vente de yumbo pollito play y disi en yumbo el vente sin no es cinco ni diez ni quince veinte veinte llegó el recreo a tu bolsillo veinte porque en agosto y septiembre te devolvemos el veinte por ciento de tu compra escolar para que lo uses en octubre en todo lo que quieras promoción también disponible en chumbo.com.do escolar es chumbo lo máximo el censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos cómo somos y qué nos hace únicos dónde vivimos quienes no cambiaríamos república dominicana por nada y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas sé parte participa del primer censo tecnológico de la república dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida sé parte participa del censo